Yo no sabía nada o lo sabía todo Soy solo una víctima en la corrida de toros Entre comillas pues me lo había buscado Por haberte negado sonrisas a destajo Y es que soy bajo aun siendo alto Soy una criatura rastrera por donde me mueva Por donde tú quieras tal vez yo no quiera No me ofrezcas comida quizá tu mano muerda No es primavera en mis ojos nunca Son rojos de ira y tal vez te confundan No soy tu cielo pero si un invierno Que refresca las almas castigadas de infiernos Y no es que no siento tal vez no lo quiero No quiero sufrir ni vivir todo de nuevo Aunque por tu vida ponga las manos en el fuego No quiero creerlo porque sé que no debo Luna dile que no volveré más Dile que lejos de mí estará su felicidad Luna dile que no volveré más Dile que lejos de mí estará su felicidad Ya no sé por qué aún te canto Si hablarte lindo no te cura el espanto Y es que del pantano me he vuelto un hermano Soy un monstruo con algas y sonrisas de malo Más es lo que he perdido que lo que he ganado Soy un ganado marcado en el medio del campo Aunque no tengo dueños susurro a lo bajo De ninguna mujer jamás seré esclavo Luna dile que no volveré más Luna dile que lejos de mí estará su felicidad Luna dile que no volveré más Dile que lejos de mí estará su felicidad Luna dile que no volveré más Luna dile que lejos de mí estará su felicidad Luna dile que lejos de mí estará su felicidad Luna, día, 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 día Luna de azul, que no volveré más, que lejos de mí está su felicidad.